Ahora Talleres Instituto Duelo cordobés en el Kempes ¿Quién manda en la docta? Todos lo sabemos, dice uno de los trapos de Talleres El más grande de Córdoba Todos los celulares preparados para Grabar la salida de los equipos Barco impactante en el estadio Con las dos hinchadas presentes ¿Es un clásico esto? Y nosotros no tenemos clásicos Porque hoy no soy una filial de México Para mí no es un clásico Si traen 3.500 personas no es clásico No es clásico de Córdoba, parte importante de la ciudad Su clásico es Belgrano Y alguno de la Liga Mexicana No, para mí no es clásico tampoco porque Son así Ellos son clásicos de fácil, hermano Nosotros estamos en otro nivel Hola, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo te va? Desde la norte te saluda tu papá ¡Viva el todo! ¡Viva el todo! ¡Viva el todo! Desde temprano se vive el duelo de hinchadas Y ahora sí, a la cancha Los equipos Impresionante El marco con los celulares Y con la pirotecnia, por supuesto Ya con el partido en juego La gente de la TES Acaba ese lindo trapo Y en 20 minutos La primera polémica Pelota para Benavides Va al piso Alarcón Penal Dice Javier Facón Pérez Festejaba a la gente del local Todo instituto se iba encima del árbitro A reclamar Yo le dije al Gordo Garro A Rodri Villagra Y es más Le había dicho a Gastón Le digo Yo estoy seguro que no te toqué Sí Yo estaba segurísimo que no lo toqué Y bueno Es más Después por eso le exigía tanto al árbitro Que lo llamen del bar Para que lo ayuden Y lo van a ayudar nomás a Falcón Pérez Desde 6 Ha llegado el llamado Luis Lobo Medina Vayan a hablarle Dice Nahuel Butos Al que tenía cerca del árbitro Era a Gandolfi Que espiaba del costado Parece no haber contacto Del número 6 Por eso Anula la decisión el juez Festeja La gente de la gloria No hay penal Responde por supuesto Desde la tribuna de Talleres Y en 37 Otra polémica más Después de un córner La vuelve a meter Lo dijo Pega la pelota en mantilla Todos pedían mano del colombiano Pero Falcón Pérez Dice claramente No es una mano de penal Se leían perfectamente Los labios del árbitro Que estaba en lo cierto Cero a cero Continuaba el partido Muy pocas llegadas de peligro En 45 minutos Este remate de Ortegosa Que se va Desviado y por arriba La cara de este hincha Lo dice todo de fútbol Había poco Se jugó como un clásico Había clima de clásico Se peleó de esa manera Fue un partido Muy luchado Muy trabado Creo que se jugó poco Sin duda que se jugó poco El show de la noche Estaba en la tribuna Las luces en el entretiempo Las bengalas El agente de instituto Mientras que en la cancha Mucho de esto Rispi descho Quedé cabezas De Parnizari con Bustos Atención del paraguayo Riveros que prueba De media distancia Controla Rofo Y un rato después Otra vez Desde el mismo lugar Remata Se movía la red Por eso algunos hinchas De la Telo gritaban Pero se iba fuera De esa pelota Y atentos Rofo apenas se va Se levanta Y le pide a Falcón Pérez Que lo banque Que le tiene que decir algo Para, para un poquito Y le va a decir algo Al juez Que le dice Dale, dale Que ya tiraron el córner Claro Apuraba los detalleres Tiraba en el centro Volvía como loco El arquero Es milagro No terminó en gol Esa jugada Hubiera sido Un escándalo total Rofo Oliva Reclama a Falcón Pérez Que dice Que lo no entendió Casi lo mató a Yael Porque no me paró el partido Me hizo señas Que sí Dijo sí, sí Tranquilo Cuando me acerquí El otro me sacó el córner Casi lo mató Pero bueno Rápido Sosa Te agarró Es que pensé Que Yael Había parado el juego Y de la nada Veo que sacó Así que nada Después me dijo Que no había entendido Como fue un malentendido Así que bueno Si no le iba a quedar Boteada por Yael Por suerte para el alto La pelota no terminó adentro Rofo tuvo que cambiarse El botín Se engancharon La verdad no sé Estaban impecables Y se ve que no sé Si patía el piso Se me enganchó en algo Y en un momento Sentía algo incómodo Abajo de la planta del pie Digo que mierda tengo Y se me había abierto el botín Tenía pasto ahí adentro No podía seguir Atención porque el final Va a haber alguna chance Centro de Baila Peina Maravilla Martínez La pelota se va Apenitas al lado del palo Fue la más clara de la gloria Que va a tener otra De un lateral Graciani Reasco Otra vez Martínez No le puede dar dirección Al cabezazo Una para la T Cinco del final Cero pierde Tomás Molina No cabecea bien Se va por arriba Esa pelota Pitazo final de Falcón Pérez Que con el gesto va a decir Bueno Que quieren que haga Tuvieron todo el tiempo Para hacer los goles Empate 0 a 0 Hacía rato No tenía la sensación De que se juegue tan poco Muy cortado Se manejó muy bien eso El rival lo manejó muy bien Los tiempos Es una virtud Para sacar el ritmo Para cortar Fuimos el equipo Que generó más situaciones En eso creo que estuvo claro Después bueno Ellos tuvieron alguna que otra Pero me parece que hicimos Un gran partido La gente de nuestra Fue increíble Todo el partido Eso te iba a decir Para destacarle a la gente Levantando a los 90 minutos Vino a copiar la tribuna Nos sentimos locales Todo el partido Cantaron todo el partido Los guardaderos protagonistas Del partido Fueron los hinchas El paso a paso Le damos el lugar para acá En su análisis Son los muertos Si vienen a defender No puede ser Son un equipo chico Tuvimos uno o dos Cada uno Un 0-0 amargo Se creen clásicos Nuestros Seis defensores Casi no pueden Yo les pregunto en el aliento ¿Quién se llevó hoy el partido? No, no Se quedaron callados Todo el partido Todo el partido Casó Son una foto Los de institutos Cagones Siempre se tienen en el piso Son unos amargos No cantaron Si van antes Manga de muertos Si van antes Amargo Está es Remy el taxi Allá Está es Remy el taxi Pegando a los hinchas de Gloria Allá Son tres nomás Son tres Está es Remy el taxi Está el lugar ahí 45 mil personas Gloria Sos chiquito Como siempre Sos Sos cagón Como Belgrano Son amigos Ustedes Puto amargo